¡Hola! Muy bien a todos, somos de nueva parte de Sonic 2, hoy vamos a hacer un Remake. Y bueno, no te lo dejamos pues a donde ya empezamos. Pasé en Metodonagram, conseguimos dos esmeraldas, es un tag team a hacer, así que seguiremos con Sonic y Tails, Tails y Sonic, porque, hey! I can fly, como diciendo el tipo, a ver un ratito, miren como espera, que bonito, bueno, esta es la trolera, no? Siiii, ok, no puedo pasar por aquí, así que, ¡ganamos! Tengo miedo, o sea, todos pueden volar, supuestamente, ok, y acá te hace obligar a... No se me acuerdo que no puedo frenar, quizá acosar ese OVNI... Bueno, es que quiero volar un poco... ¡Cáncer! Uy, que medio duro el cáncer ese... Pero bueno, ya con que puedas hacer eso... A ver, conseguir un poco más de anillos, pues será perfecto. Básicamente, está bueno de poder usar los dos y que en alguna acción sí te obliguen... Bueno, acá voy a tener anillos de showroom, así que... A ver... ¡Noooo! Oh... Debió usar a Sonic... Si, debió usar a Sonic... Siiii... Es que no puedo usar ese paracaídas y tengo miedo... ¿Puedo usar algún taís? No... Puedo usar a Sonic the Ah cuando sí se vuelan... Ah ok... Eh, así es más fácil, che, como por arriba, porque, ok, peligro, ooooh, gracia, que buscí todos los anillos para que buscí todos los mealdes, oh, no sé si debí tomarlo, pero bueno, incrementan mis chances, no sé, no, al contrario, es que no sabréis de cuándo son las favoritas, pero recuerdo que era, eh, algo del aqua ley, me voy con Tails, porque no me confío, eh, bien Hilton, durísimo, oh, bien clásico, si no tengo mal entendido, esto está hecho porque es un tipo español, y como es código simple, pues, es fácil en teoría, así que, eh, bueno, oh, eh, tú, a la succión, pam, pam, no se guarda acá la zona, así que, no tengo que preocuparme tanto por las cosas, supongo, bien, acto uno superado, Sonic & Tell, está abajo en equipo, que cosas de Green Hill, ah, cierto, también aquí hay un Green Hill, ah, bueno, esto subí arriba, ok, ahí, 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 dos minutos parecen mucho, pero, ey, ey, para que nosotros no lo son ni más, si llegan a ver si no está en reversa después, va a costar, eh, a ver, muy bien, estoy analizando un poco la zona, así que, de irme para abajo, eso, no debo perderme ningún coso de esto, dime que no me dejó al principio, no, ok, voy a ser Sonic, tu, 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 puede ser un laberinto esto, esto, ok, a ver, a ver, a ver, que me llevo ahí, tengo con esto, a ver, supongo que voy bien, a ver, a ver, a ver, oh, sí, me he conseguido, los tipos que me meten acá, pero bien, oh, me gusta como cambio de color, o sea, la cosita en la fase especial, hasta se mueve y todo, eso fue así en el original, me llueve, con tus renos, solo quiero recordar que eso fue un lugar malo, o que ve, oh, fuerza mano, eructa, o que, o que, mierda, o que, mierda, o que, todo esto creo, ahhh, oj, yo me vuelvo, por qué no me confío del conto, así que, exacto, igualmente, cuidado con las colisiones, No sé si siempre los escucharía así, pero es un buen ritmo. ¿Cómo te enseñan a planer, eh? Ok, ok, vale lo que tú digas, no soy un esforótico acá, ¿eh? Yo soy Thor, pero bueno. En total, seremos suerte en la segunda fase especial, así que... A todo superado, y a la siguiente fase especial, por esto me gustó, ¿eh? Me da algo más, por algo así. Ok, I suppose, por arriba? No, por abajo se ve. Ok, recuerdo estas cosas. No eran troleras, así que... Ok, ¿se siente más mejor el control en sí? O sea, el del rebote no es tan tosco como era en el antiguo. Ah, suerte que no haya sido por ahí, eh. Ok, ok, ok. Por abajo, por abajo. Baja, baja, baja. Ok, ok. Baja por ahí. Ok, ok, baja así. ¡Oh, esto! ¡No! Dime que no desde el principio, por favor. ¡Sí, desde el principio! ¡Oh! Apúrale, güey. Apúrale. Casi 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 casi... ¡No! ¡No sabía que había un juego ahí, me la liberé. porque he sido ahhh, pero bien, 4 mealdas ya, vamos de una más, fue el segundo intento pero he hecho tres, contra el jefe pájaro, y con cero anillos baby, ahhh, DIMEN ANILLOS, es que me gustaría que hubiera una zona por ahí de cosas ah, pero no tengo Spindash, no le veo ninguno del salto, pájaro ok, no estoy con una alerta del todo, pero, cuido con ese Spindash que se traba a veces ok, eliminar esto, oh, apareció la madre, cuidado con esto que ha sido, oh oh, no, me tengo que caer justo abajo, ahhh, primera muerte de todo el juego, no, 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 esa fue, esa, esta es la segunda, pero entiendo cuidado, cuidado, cuido contigo, cuidado, cuidado, que, eso mismo, oh, hace para este lado, no, ok ahhh, pero, ahhh, que difícil darle la posición que hace eso, ahhh ahhh, no me ve, bien, 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 solo espero que no me mate este pajarito, jajaja pero bueno, que ser libre tu también, jajaja, ven con tus hermanos, jajaja ven con tus hermanos, yahhh, muy bien, jefe, no, uff, que no crea, costó ese segundo jefe, pero bueno, zona superada y... Y así me gusta, que sean los niveles cortitos, y así tengo partes cortitas, que necesito ver una pequeña cosa. Oh, pero la cual se ve hermoso así, se queda más como un rojizo, pero va a ser como más higero, ¿puedo decir? Sí, hay más, dice higero ahí. ¿Cero grados? ¿Cómo que cero grados? ¡Ah! ¡Me congelé, wey! Pero bueno, lo vamos dejando por aquí, espero a ustedes, nos vemos en la próxima.